Enterrar la piña y aparecer por su espalda, tío. Tío, ¿qué haces? ¡Cámbete, Helios! ¡Hostia! ¿El hace tú? Es tu modo preferido, tío. Llevar una en el 4, antes yo llevaba en el 4 aquí. ¿La llevo yo? ¿El qué? No sé qué lleva Helios, ¿sabes los qué lleva? Llevo yo en el blindaje. No, déjame, déjame. Si queréis me pongo yo en el 4. Tío, es que no había nadie conmigo a la izquierda, ¿qué hacéis? Estaba yo, que estaba... Va por el otro lado, tío. Tienes que venir por la izquierda ahí, Helios no vas a empezar. La van a aguantar, ¿eh? Vamos a pillarla ahora. Sí. Píjela, cojela, cojela, yo tengo esto. Muerte de abajo. Muerto. Ya, de uno, de uno. ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, Helios! ¡Vamos, Helios! ¡Vamos, Helios! ¡Vamos, Helios! ¡Vamos, Helios! ¡Vamos, Helios! Salen por arriba a dos. Moro. Sí, sí. Qué asco, eh, te lo juro. Joder, qué asco, eh, te lo juro. Por uno aquí. No adentro, muerto. Sí, venga, 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 sacarla, sacarla, sacarla. Te cubro, te cubro. Ahí no hay... El reset, ¿eh? No, no, ha salido, el reset no hay nadie. O va otro por la derecha. ¡Qué bien! Queda uno. Bueno, Helios. Sale por lonas, creo, el striker ese. Habéis quedado los dos mirando lo mismo, eh. No, no, porque había... Yo he visto un punto rojo de disparar. Luego me he dado cuenta que lo había matado, eh. Esta gente tiene un trapunto. ¡Tocá, tocá! ¿Qué has pasado tú? Anda, pillín. Queda un cebo. Hostias, el cebo que te ayudan, eh. ¡Oh! Hay dos, hay dos en la derecha, eh. ¡Qué presión! Aguanta, aguanta. Hay tres, hay tres en la derecha, perdón. Bueno. Lo falla, lo falla. Hay otro más. ¡Cogedla, cogedla! ¡No, no, no, no! Muerto, muerto, muerto. ¡Cogedla, cogedla! Echadla fuera, echadla fuera. O sea, es que al L1 la pasan, ¿no, Helios? O sea, así. A ver. Ya le... Ya le viste. Tocaba arriba con piña y el L1. Muerto el de arriba. Una muerto. Buena, buena. Ah, los dos de dos en el punto. No, 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 no. El L1 es un tiro, ¿eh? Arriba, arriba en la caja, no se ve bien. Se la lleva, se la lleva. Se la lleva, se la lleva. Lo pillo, lo pillo. Tocaba, tocaba, tocaba arriba cristales, ¿eh? Vente, vente, vente. Por medio, por medio. Ese, ese. Puro de cristales arriba. Y de uno, de uno, Helios. Pasa mala, pasa mala. Ay, qué pena. Qué obedeción. Eh? Cuatro, cuatro aquí. Ahí hemos dado la vuelta, ¿eh? No. Ah, vienen, vienen por aquí. Me ha muerto. ¡Hijo de puta! Me la ha pasado, tío. Me ha hecho toda la trama, tío. Viene abajo, te izquierda, abajo, te izquierda. Bueno, el japonés ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ah, hay otro aquí, eh. Me ha tirado un piñote, tú. Que da? Ahí va el ley. Buena. Buena, doble... Otro, buenas. No, no, ahí no te metas, que ese es su espada. Ahí renacen ellos. Oh, joder. No, tío, dos, cabrón. Da igual, ha sido práctica. Puede ser todo. Uno va por medio, reset, eh. Muerto. Llamo al gasofa, eso. Lo saco por gasofa. Amuntad al gasofa, que van a reaparecer. Tienes otro más, tienes otro más. La mete, la mete. Me confío en el yo. Mira de arriba. No, creo que van a nacer a... No, reaparecen ahí, reaparecen ahí. No, reaparecen ahí, reaparecen ahí. O sea, no me deje de ir mirarlo. Yo voy a gato por si acaso. Pero mira de arriba también. Vale, ahora miro yo. Pero ya no hay nada. Ya se han... Uff, one shot los dos que quedan. Te van por la sofá, moro. Hay una aquí, moro. Tú mira ahí y ya está. Bueno, mira. Os habéis dado cuenta que al pará de atrás. Tienes uno ahí, tienes uno ahí, eh. Tienes dos ahí, Eli. Gol. Oh, una bala. Una manía, tío. En cuanto mato a uno. Darla en cuadrado, que siempre me matan por eso, tío. Tienes dos, 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 doy izquierda, doy izquierda, doy izquierda, eh. No hay, no hay tiempo. Yo también, eh. Lo de recargaran que me queden 28 rachas, en plan, que se hace dobles y triples, pues no recargas. Hay gente que se las podría hacer. Yo ahora me voy a... Pues me hubiera hecho una doble y... Claro, claro. A eso me refiero. Yo es que nunca recarga. Hay gente que apura muchísimo las balas. En los norteamericanos lo hacen muchísimo, tío. Aunque les queden 8, ¿sabes? Lo aguanta y lo mismo se hace normalmente con nosotros. Finalmente por la lona, tú. Cúbreme el final, que está aquí en la izquierda. Tres, tres en reset ya, eh. Guay, dispara de la bola, tío. Eso es normal. Se va por donar, se va por donar de la bola. Creo. No, vuelve, vuelve, vuelve. No, ¿qué coño va a volver? Uuuh, a la que le pega a Quarras, niño. Aguanta. Bueno, adiós. Madre mía. ¿Qué te lo he hecho? Vámonos por la izquierda, eh. Muerto, queda otro. Tengo un toque en la Quarras ese. Joder, ¿por qué se me desliza tanto? Tienes otro más. Oye, al final no se han puesto blindaje alguno. Yo voy a ver blindaje. A ver. Ay, tío. Cabrón. Ha reseteado. Hago respawn yo. Ah, toca. Puse al cabo. Me mata. Ah, está abajo justo. Tiene 3 ahí, eh. Cuidado el reset. Otro más delante, el japonés. ¿Qué? Mierda ya, tío. Chabón dos por ahí. Ya va a ser a por medio si no, eh. Me ha ido con la Hyper por medio. No, hay una tía atrás. Hay una atrás, hay una atrás. Ylásela. Eh, por la espalda. Ahí lo colado. Va por la sofa. Va por la sofa. Si hay un 4 down. Tienes una ahí en base eh Ah, otro más, la mete, la mete Tengo la iceberg Está en el reset, en el reset No penséis solo en gatos, eh Porque el sector no puede venir solo en gatos Están muy pesados con las piñas, eh Mira que llevo el escudo, tío, pero es muy pesados Ahí no he colgado el sofá colado Por arriba, por arriba Por todo Gato, gato, vamos, gato Para la izquierda Sueltala, sueltala Vente aquí eh Ya hay uno en el reset Me he tocado uno, me he tocado Mola Aguanta el reset, que estoy yendo, ayúdate Salen pa... salen pa reset Madre mía, vienen por la espalda, tío Ahí no hay un gasoja eh No, no, te queda otro, te queda otro Te queda otro, te queda otro Estoy colado, estoy colado He matado No, no, falta ese, falta ese Vente, vente con la bola, vente con la bola, vente con la bola Pasármela Otro más arriba, la bola No No, voy a sustenciar Ya, eh Dos poca atrás, tío Le damos alegrado, no paran de matarnos por la espalda, tío Yo miro aquí, Yo miro aquí lonas abajo Vamos por lonas eh hay que dar formos ahhh me lo mete a la bola te falta el jean no, no es de ese, es de ese ah, lol piensa que no se reseteaba por ahí los tres, tres en gato, ¿por qué te vas? los tres en gato, ¿por qué te vas? ese, ese, me entienden yo te miro arriba, muero Tiro piña reset, cuidado con el reset Se ha buqueado, se ha metido debajo del mapa Se ha metido la guardia Si, si, no, mira Llévatela para atrás, llévatela para Chile Ay, que pena Se comen unas piñas Parece que vienen a buscarme a las piñas Pásamela Si, está arriba colado Eh, que está arriba, lo tengo atrás No vamos a ir tres personas a ver el mismo, ¿sabes? Lebron Lebron with the ball A mi este mapa, a mi este mapa me parece bastante chungo para la era Que va, si te metes, tienes que meterte siempre A ver, depende por donde No, no, pero depende Tienes un tío con una herada ahí, ¿sabes? Con el refe que han ganado todo el rato Que te la ganan igual, te la ganan igual Bueno, depende Se te meten en el reset con una cabalita Se te ponen en el delgato A apuntarse